¡Cumbia! 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 ¡Anda! ¡Carao! ¡Sabor! Catorce de febrero era el día, cuando nos conocimos tú y yo En el momento en que te abrazabas, soy el sonido de un afilador ¡Con mucho sabor! Fue algo que yo no me imaginaba, que tú me cortarías el corazón Y con el filo de aquella navaja, también yo te sangre tu corazón Y cada vez que escucho ese sonido, crece, crece por ti más mi amor ¡Opa! 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 ¡Qué rico! Música 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 Amar y querer solo entre tú y yo Amar y querer solo es cosa de vos Unidos entre cuerpos dándonos amor Perdidos en el tiempo de nuestra pasión Música O el amor, el que tú me das Música 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 Ese verde que en tus ojos hay, solo le refleja el mar En mi vida se reflejará, y así me inspiro a cantar Oh, si está rica la luna, ah, yes, 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 yes Música El amor que tú me diste, es el que siempre esperé Ay, negra, por tu cariño, en la vida que guardé Del amor eres mi vida, de mi vida eres el sol Que alumbras con tu cariño, ay, mi propio corazón Música Umbia Umba Umba Quisiera tenerte en mis brazos cerquita, muy cerca de mi corazón Quisiera tenerte en mis brazos cerquita, muy cerca de mi corazón Difundir tu cuerpo con el mío, y probar las mieles de tu boca Difundir tu cuerpo con el mío, y probar las mieles de tu boca Sabor Sabor, sabor Sabor, sabor Cumbia Cumbia Estoy recorriendo tu cuerpo, tu mirada fija en mí Estos cuerpos se están consumiendo, y la noche empieza a vivir Recorro lentamente, cada parte de tu ser Quiero seguir contemplando, tu cuerpo de mujer Besar tu piel, beber tu amor Y unas lágrimas que brotarán de dolor Besar tu piel, beber tu amor Y unas lágrimas que nacerán del amor Estoy recorriendo tu cuerpo, tu mirada fija en mí Nuestros cuerpos se están consumiendo, y la noche empieza a vivir Recorro lentamente, cada parte de tu ser Quiero seguir contemplando, tu cuerpo de mujer Besar tu piel, beber tu amor Besar tu piel, beber tu amor Y unas lágrimas que brotarán de dolor Besar tu piel, beber tu amor Y unas lágrimas que nacerán del amor Eres mi alma Eres mi cielo, eres mi vida Mi amor y te quiero Sin ti mi vida no tendría sueños Ven dame un beso Que tanto quiero Yo quiero sentirte Yo quiero sentirte, yo quiero decirte Mi amor te quiero más Te amo de verdad Yo quiero sentirte, yo quiero decirte Este vida mi amor alegra mi corazón Todo me gusta de ti Un sentimiento El sabor de garón Es un grupo de ilusión Para ti Cielo azul Cielo azul son tus lindos ojos Medial La gestulita boca Todo me gusta de ti Todo me gusta de ti Cielo azul son tus lindos ojos Música Lo quiero sentirte, yo quiero decirte He creído, olvidado el pasado y aún no he encontrado en tus ojos amor Este fuego que vive en mi alma y no logra apagarse He creído, olvidado el pasado y aún no he encontrado en tus ojos amor Este fuego que vive en mi alma y no logra apagarse Desde aquel día inesperado que te robe un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Desde aquel día inesperado que te robe un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Dime que es lo que ha pasado porque te has robado a mi corazón Que dejaste beber el veneno de este loco amor Dime que es lo que ha pasado porque te has robado a mi corazón Que dejaste beber el veneno de este loco amor Desde aquel día inesperado que te robe un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Desde aquel día inesperado que te robe un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Desde aquel día inesperado que te robe un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién te despertará con un beso por las mañanas? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, qué rico! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!